Hoy aprenderemos este nuevo tren de muñequita que está buena Si quieres aprenderlo, quedas teniendo este video porque la preparamos súper bien Muy bien, ya estamos listas para empezar Lo primero que vamos a empezar es haciendo movimientos de hombritos Entonces hacemos 1, 2, 1, 2 5, 6, 7, va 1, 2, 1, 2 Y para terminar, quedas aquí como si fueras a pedir 13 steps Vamos entonces al inicio 5, 6, 7, va Tup, 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 tup Ta, tup Y qué? Luego de eso vamos a bajar 1, 2, 3, 4 Vamos a subir 1 y 2 Y bajas 3 y 4 Vamos a repetir entonces desde aquí Hacemos 1, 2, 3, 4 Ahora lo siguiente es ir adelante con dos movimientos Subes por tu cuerpo Y luego haces 1 y 2 Solamente vamos con las manitos Subes por tu cuerpo Y luego 1 y 2 Cuando vas a ir adelante tienes que hacer un movimiento un poquito más sensual Así que 1 y 2 Y luego bajas 6 y 7 Bien 5, 6, 7, va Taka, ta Pac Y pac Vamos entonces desde el comienzo Desde los hombritos 5, 6, 7, va Tu, 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 tu Ta Tu Y Tu angelita Tan, 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 tan Y 2 Ta Y ta Perfecto Hasta ahí lo tienes Vamos a hacer un repaso más por si acasito Si aún no te lo has aprendido Y déjame un like y comenta cuál es su próximo tren favorito Porque aquí lo hacemos tutorial a todos Vamos entonces 5, 6, 7, va Tuku, 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 y uno, dos, tres, cuatro, vienes acá y bajas y bajas y bajas 5, 6, 7, va Tan, 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 tan Y vas aquí abajo Para terminar haces el movimiento de la gatita De las orejitas de la gatita Y haces acá Pac Y pac Dale, dale, dale muñequita Y ya tenemos completo hasta ahí Ahora vamos a hacer un repaso todo de inicios al final para no olvidarnos Y quiero que me comentes Qué cantante te gustaría que hagamos tutoriales aquí en este canal Así que quiero leerlos a todos ustedes Y si te gustó muchísimo este tutorial Vamos entonces desde el inicio Vamos entonces 5, 6, 7, va Tuku, 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 tuku Ahora sí vamos a hacerlo con música en una versión súper suave Para poder practicar y ser listos para bailar tus TikToks ¡Vamos! Gracias por haber aprendido este tutorial del día de hoy Déjame en los comentarios cuál es tu próximo trend favorito Y aquí le hacemos tutorial Nos vemos en una próxima clase ¡Chao, chao!